Mi video 17 acerca de sistema de ventas en web. Vamos a ver el listado de ventas y poder ver un detalle. Entonces si yo logro hacer un select from venta, podría en una página tener un listado con las ventas, poder hacer clic en el ID o en ver y ver el detalle. Entonces para ello vamos a tener un link en la parte inferior del index. Bueno tengo mi tabla, aquí esta es... A ver, sí, aquí. Vamos a tener un... bueno acá, php. Vamos a tener un taxa. Vamos a ir hacia... Eh... Estado de ventas. ¿No es cierto? Va a ir hacia... Vista. Slash ventas punto php. Ventas punto php. O sea acá vamos a necesitar crear... Ventas punto php. Ahí. O sea listado de ventas. Ventas punto php. Ahí está. Vamos a tener una página web. Y vamos a tener un listado con ventas. O sea en data. Vamos a necesitar... Una nueva... Bueno en model vamos a necesitar una nueva clase llamada... Venta punto php. Y cada venta... Va a tener... Los datos de la tabla. Class venta. Y una venta tiene... Id, fecha y total. O sea... Private... Eh... Perdón. Private id. Perdón, public. Public... Public id. Public... Fecha. Public total. ¿Ya? Eso es lo que tiene una venta. Ahora... En model... Vamos a crear... Al igual que hicimos con GetProducto. Vamos a crear un GetVenta. ¿Ya? Así que vamos a hacer el copy-paste. Get... Ventas. Vamos a llamar Ventas. ¿No es cierto? O sea... Ahí. Selecto... From... Venta. Ejecutamos la consulta. Creamos... Una nueva venta. New Venta. Por ende... Hacemos un... Un Required Once. De... Venta punto php. Con mucho cuidado. Venue Venta. Y la venta tiene... Id, fecha y total. O sea... Ahí... Id... Fecha... Y total. ¿Ya? Y lo que agrego es el objeto B. Y lo que retorno es el producto. ¿Ya? O sea... Recuerden que sí se puede hacer... Copy-paste. Pero sí usted maneja. Selecto... From Venta. Listo. New Venta. Rescato los datos. Perfecto. ¿Ya? Ehm... Entonces desde acá... Desde... 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 De... Ventas. Vamos a tener un php. ¿No es cierto? Vamos a tener un... Required Once. De... Bueno, estamos en Vista. O sea... Tengo que ir atrás. Model. Data. Data. Y Data tiene... Recuerden Once de venta. Así que no es necesario. Vamos a construir... Un objeto Data. Tengo la lista de las ventas. ¿No es cierto? Eh... Recorro. Con un ForEach. Las ventas. As B corta. ¿No es cierto? Eh... Y tengo que generar una tabla. O sea... Aquí... Bueno, acá... Puedo hacer... Abuso del copy-paste de nuevo. Ahí tengo una tabla. De hecho, vamos a poner el listado de venta. Desde el index. De hecho, vamos a poner el listado de ventas. De hecho, vamos a poner el listado de ventas. Tabla Border 1. Y de fecha. Total. Ya, esos son los tres nomás que tiene. Ah, y tiene uno que es para ver detalles. Ya. O sea... Detalles. Detalles. Y de fecha. Total. Detalle. Detalle. ¿No es cierto? Y por cada uno de ellos. Lo que genera es... Eh... Lo mismo que acá. Una fila completa. Eh... Lo que cambia es... Bueno, el objeto B. 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 Acá va la última. Y esto lo borramos. Lo borramos. Lo borramos. Ya. Y acá. Mira que hay un doble... Hay un error. Entonces, por cada una. El ID. La fecha. Y... El total. Bueno, y esto es para... Nada. Yo iré el stock. Esto es para detalles. O sea, esto va a ser un link. Un link hacia... Hacia alguna página. Ver detalles. Esto va a ir hacia... HRF. Estamos en vista. O sea... Detalles. Punto de HP. Vejo. Estamos listos. Ahí está. Ver detalles. Uno. Total. Ver detalles. Y si vienen apareciendo... Todas las ventas. También... Vamos a tener un taxa. Vamos a colocar volver. Lo voy a volver hacia index. O sea, estoy en vista. Volvo atrás. Index.php. Quiero volver que va arriba. Y esto... Ah, porque no he cerrado la tabla. Ahí abrí la tabla. Y la cierro con un ego. Ahí está. Volver. Ya. Y así queda el video de hoy. Aún no hemos hecho el detalle. Solamente pudimos listar las ventas. Bien. Bien.